Aló, ajá. Mira Raúl, el juguete ya sabes qué es, ¿no? Ajá, sí, ya no hay uno. No lo vamos a repetir. Entonces fíjate tú, yo tengo lo que va en la punta, que se enrosca, o sea que sería la misma, la misma rosca que hay que hacerle, pues. Ok. Ok, ¿hay posibilidades? Claro, claro. Ok, dime cuánto, cuánto te tengo que dar y para cuándo lo tengo listo. Sí, déjame, déjame primero cuadrar el material, ¿sí? Pero no tienes, no tienes como para hacer, mira, honestamente, si hay posibilidades, son como tres. Yo tengo un torno trabajando, pues. Ok, ahora y en, ¿qué crees tú más o menos en cuánto, en qué tiempo estaría listo eso? No, si ahí no se hace, en una semana está listo. Ok, óyeme, yo tengo, como te digo. Ahí es igualito que un silenciado de un carro, igualito. Bueno, me imagino. Lo mismo, lo único que lleva más precisión, lleva las roscas, la vaina. Es como unas arandelas que lleva varias arandelas con huecos diferentes, ¿no? No, 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 yo no lo hago sin eso. Vamos a hacer más. Nada más lo has visto tú en Misión Imposible, lo has visto. Por una cosa, mira, este, ¿cuánto me vas a cobrar? No, no, es que no se puede dar precio. Hay que ver de qué largo, qué tanto lo quieres tú, que no suene, no sé, que no suene nada. Sí, no, la idea es que no suene nada. Es que de hecho, de hecho, yo los he tenido en mi mano. Acuérdense que eso le quita potencia a la broma esa, oíste. Sí, sí, me imagino. No, pero cuando tienen un poder así... El bicho tiene, vamos a suponer, 1.500 metros fijos, bueno, no te puedes poner a dar a ninguna naranja a 1.500 porque no le vas a dar, porque le quita potencia, pero por lo menos es efectivo a 1.000, por lo menos. Ah, bien, qué mágico. De verdad que se necesita urgente, ¿no? Yo tengo quien vende esa vaina también, oíste. Ah, bueno, pero... Ah. Bueno, pero lo tienes. Sí, yo tengo quien vende esa vaina. Oye, me ganes de sus reales y me dices cuánto vende. No, que venda los bichos completos, los bichos completos. ¿El juguete completo? Sí, el juguete completo. Bueno, eso está bueno, eso no es malo, pero tiene que estar alejadito porque la vaina no es juego. Sí, sí. Eso tiene mucho cuidadito. Carlos, Carlos. Carlos Llanes, a mí me dicen camión, yo trabajé en Radio Caracas. Encuéntame ese chiste. Sí, tú no eres el que tiene el candadito. Sí, hasta tú me conoces. Ah, yo te he visto por Santa Mónica comprando pelitos. Ah, bueno, está bien. Entonces, soy yo. Vale, pues. Vale, pues, se pinga. Ok, hermano. Chao, pues, te vengo.